Hola, buenas. He decidido dar un repaso a las mejores canciones españoles de la historia y en este vídeo os presento lo que va desde 1990 hasta 1999, la década final del siglo XX que nos dejó un montón de temazos inolvidables y grandes canciones que aún resonan en nuestras mentes. Así que os propongo el reto de siempre. ¿Serás capaz de aguantar todo el vídeo sin cantar ni una sola vez? Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!